Entonces les estaba diciendo que la tarea, pues básicamente en la tarea se menciona la página, pero también en la tarea ahí está el enlace a un video tutorial que les hice, porque como teníamos problema pues con los videos, el que les acabo de decir, entonces aquí les puse un tutorial, es un video que dice en YouTube, entonces, mírense el video, aquí todavía no tenemos acceso a los videos de las clases, y la tarea, claro que el video pues dice lo mismo que vimos en clase, y la tarea es hacer esta, hacer un programa para que el drone ejecute este vuelo, se nos había mostrado cuando vimos esto, que este es un vuelo típico de un drone cuando va a adquirir fotografías, imágenes para fotogrametría, entonces él parte, y esto lo llamamos como zigzag, hace el zigzag, y luego se retorna al home, donde despegó y aterriza, y recuerden que la condición, lo veíamos la vez pasada, es que el frente del drone, que es donde está la cámara, siempre esté mirando hacia adelante, porque veíamos pues en la clase, que uno también puede hacer esto haciendo desplazamientos laterales del drone, o inclusive haciendo desplazamientos hacia atrás del drone, pero la idea es que la cámara no esté haciendo tomas laterales, ni mucho menos una toma hacia atrás, sino que siempre esté haciendo tomas frontales, entonces por eso es que hay que utilizar las instrucciones de rotación, para que el drone siempre, el frente del drone, es decir, la cámara, esté siempre mirando al frente, y como dice aquí entre paréntesis, pues la idea es que ustedes hagan ese programa útil de una forma óptima, es decir, utilizando estructuras de control, ¿cierto? como les mostraba sería, como el for, seguramente como el if, el condicional if, ¿por qué? porque fíjense que, si tratamos como de pensar cómo hacerlo, pues en este primer tramo les decimos que vaya hacia adelante, y cuando llegue acá, que gire a la derecha, luego que vuele hacia adelante, y cuando llegue acá, que gire a la izquierda, entonces, a diferencia del programa que hicimos en clase, ese siempre giraba hacia la, porque era un cuadro, ese siempre giraba hacia la derecha, este tiene que girar a la izquierda, y luego a la derecha, pero además luego, tiene que volver a girar a la derecha, luego, tiene que girar, perdón, en este punto, a la izquierda, y luego tiene que volver a girar a la derecha, o sea que, hablando de giros, primero hace el giro a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la izquierda, luego a la derecha, luego a la derecha, luego a la izquierda, o sea que viene que está haciendo como dos giros en el mismo sentido, y luego otros dos en el mismo sentido, aunque el primer giro era solo uno, y el último es solo uno, entonces, hay que tratar de ver cómo hacer eso, con un ciclo for, y como les digo, con un condicional, ¿por qué con un condicional? porque usted tiene que definir, por ejemplo, en qué momento gira a la izquierda, y en qué momento gira a la derecha, si los giros, por ejemplo, fueran alternados, o sea que siempre, después de girar a la derecha, siempre girara luego a la izquierda, y así todos los giros fueran alternados, no es este caso, entonces, uno podría, por ejemplo, con un condicional decir, si el movimiento es un valor par, por ejemplo, uno, tres, cinco, siete, nueve, entonces, gire a la izquierda, y si hay sin par, por ejemplo, cero, dos, cuatro, seis, ocho, gire a la derecha, esa es una forma, si los movimientos siempre fueran, uno a la izquierda, uno a la derecha, pero no es el caso, ¿cierto? Pero con esa mezcla, entre esos movimientos, que pueden depender de, el número del trayecto, ya sea par o impar, y el ciclo for, esa mezcla de esas dos cosas, le puede permitir a uno construir eso, o también con un ciclo for, pero no utilizando, diciéndole que varíe un valor constante, sino diciéndole que vaya variando, por una cantidad de datos, bueno, total es que, la idea es que ustedes tienen que investigar un poquitico, recordar lo que vieron al principio, o la otra, la más fácil, la de siempre, que lo acabamos de hacer ahora, es, metase a internet, y vaya preguntando, cómo hacer cosas, que a usted se le ocurran en Python, y vaya probando, lo que, las respuestas que le digan, y de esa manera, con el simulador, pues va probando a ver si, si le funciona, para eso son los simuladores, para probar cosas, pues, sin tener las cosas realmente, sino simuladas, bueno, eso es, desde el punto de vista logístico, aquí dice que, una vez usted tenga el programa, que le rehaga esto, entonces, ese programa, se debe entregar, o en este caso, subir, a través de la plataforma polivirtual, el archivo, que va a tener una extensión, .py, porque es un archivo de Python, básicamente, es un archivo de texto plano, si usted lo abre, en un blog de notas, o en Word, usted va a ver ahí, las instrucciones, que uno ve, en el ambiente de programación, pero, si usted lo guarda, eso es un archivo, con extensión, .py, o py, de Python, y ese archivo, es el que usted tiene que montar, allá, a través de la plataforma, y yo ya lo miro, veo que esté bien, y le hace una nota, a esa evaluación, listo, eso es todo lo que hay que hacer, ah bueno, también les pongo aquí, adicionalmente, que por favor, en el cabezado del archivo, como normalmente se usa, en cualquier archivo, que uno hace, a modo de comentarios, pues pone la información del autor, y demás características, del archivo, pero, en este caso, es suficiente, con poner el nombre suyo, que usted va a ser el autor, del programa, listo, eso es todo lo que hay que hacer, listo, vayan averiguando, y si quieren, tienen dudas, en la próxima clase, pues también podemos mirar algo, para resolver esta tarea, y, me queda a mí de tarea, lo que me preguntó ahorita, el compañero al principio, que cómo instalar la librería, del simulador del Telo, en Spyder, listo, yo apenas, mejor dicho, ahorita termine la clase, se me pongo a mirar eso, y apenas lo solucione, les mando un mensajito, bueno, mañana más bien, qué tal, eso profe, los esperamos con ansias locas, bueno, mañana por la mañana, se los mando, si ahorita no, bueno, entonces, si recuerdan, ya en esta parte, lo que sigue, es que vamos a mirar, cómo se programan, los conceptos teóricos, que veíamos, las clases pasadas, vimos conceptos, de visión artificial, y conceptos, de procesamiento digital, de imágenes, entonces, vamos a empezar, justamente, a hablar, de cómo se implementan, cómo se programan, el procesamiento de imágenes, que, les recuerdo, que vimos, en procesamiento de imágenes, entonces, vimos, por ejemplo, cómo se representa, una imagen digital, en archivos, vimos el modelo RGB, vimos, que la imagen, estaba compuesta, a partir de pixeles, y vimos, dos, dos, funciones de procesamiento, una, la convolución, y la otra, el histograma, bueno, la convolución, es una función de procesamiento, el histograma, es un descriptor, de imágenes, que, en base a él, uno también puede hacer procesamiento, entonces, vamos a mostrar ahorita, cosas que tienen que ver con eso, ok, recuerden que yo les decía, de la vez pasada, que, todo lo que sea teórico, y de programación, pues, lo podemos, hacer en demostración, queda grabado el video, y ustedes luego, lo pueden reproducir lentamente, es decir, a mí no me interesa, que en este momento, usted a la par, se ponga a hacer lo mismo, que yo estoy haciendo, yo le voy a mostrar demostración, le voy a pasar el programa, de todo lo que vamos a hacer, de ahora en adelante, o pues, en estas dos sesiones, que quedan, y usted puede reproducir eso, y mirar, cómo hacerlo, y si usted, quiera modificar, lo que estamos haciendo, pues, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, digamos que esta parte, de programación, la vamos a hacer en forma, demostrativa, listo, lo que me interesa, es que usted mire, en este momento, que si se puede hacer, implementar esos conceptos teóricos, y que luego usted, con el programa, que yo se lo va a pasar, tal cual, usted pueda reproducir eso, ¿listo? Entonces, para esta parte, vamos a utilizar, otro ambiente de programación, programación, el ambiente de programación, llamémoslo así, se llama, Collab, y es un ambiente de programación, de Google, ¿sí? ¿Alcanzan a ver, lo que estoy subrayando acá? Sí, señor. Aquí dice, collab.research.google. Este ambiente de programación, entonces, va a ser un ambiente de programación, en línea, ¿sí? Cuando, ustedes trabajaron con Spyder, o la vez pasada, que yo trabajaba, en PyChart, o cualquier compañero, que trabajaba, en, en un ambiente de programación, que estaba bajado, en su computador, pues, decimos que estamos trabajando, en un ambiente, fuera de línea, en cambio, yo lo que estoy proponiendo ahora, es que trabajemos con un ambiente, que está en línea, y se accede a través, de un navegador de internet, ¿listo? Y en este caso, vamos a trabajar con el ambiente, que nos propone Google, ¿por qué? Porque tiene muchas ventajas, entonces, esta partecita, bueno, si quiere esto, si es lo único, que les digo que hagan, escriban en, un navegador, ahora en una nueva ventana, de navegación, y escriban, lo que está subrayado ahí, colac.research.google.com, cuando usted hace eso, por primera vez, le da enter, se le va a abrir, esto que, me está mostrando a mí, ¿listo? Bueno, puede que se le abra, un cuadro de diálogo, para decirle, que si quiera, que si usted ya tiene previamente, un programa hecho, pues lo escoja, o que si quiere hacer uno nuevo, entonces usted le dice nuevo, pues si no tiene ninguno hecho, le dice nuevo, entonces vamos a trabajar con este ambiente, y lo primero que vamos a hacer, es describirlo, esto, cómo se trabaja con esto, pues lo que hay que decir es, que, Google, que es una de las empresas, que más potencia, la investigación, el desarrollo, de todo lo que tiene que ver, con computación, incluyendo la visión por computador, propuso esto, para ayudarle a las personas, sobre todo, y ahorita lo vamos a leer, en una de las características, a que, a que no tuvieran, el problema, de tener, grandes máquinas, o grandes computadores, con grandes procesadores, gran memoria, sino que Google, pone, al servicio, a toda la comunidad, a través de internet, sus computadores, para que uno los utilice, sobre todo, esto toma, valor, hoy en día, que se está trabajando, con inteligencia artificial, entonces, en un contexto, digamos, un poquito más, de ciencias de computación, la inteligencia artificial, está enmarcada, en algo que se llama, machine learning, por cierto, por aquí está escrito, o aprendizaje de máquina, ahí cabe todo, lo que es inteligencia artificial, ¿por qué? porque resulta que, la inteligencia artificial, hoy en día, se implementa, y se programa, con, grandes bases de datos, y esas grandes bases de datos, pues, como necesitan, tanto procesamiento, pues, se necesitan, grandes computadores, normalmente, los computadores, que nosotros tenemos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, ya sea laptop, es decir, portátiles, o desktop, de escritorio, son computadores, pues, que digamos, son buenos, para ciertas cosas, pero cuando ya, necesitamos, por ejemplo, entrenar algoritmos, de inteligencia artificial, ya se quedan muy corticos, porque estamos hablando, de grandes bases de datos, y de muchos cálculos, entonces, ahí ya necesitamos, máquinas más especiales, podríamos conseguirlas, pero no son, muy comunes, entonces, Google lo que dijo es, yo tengo mis supercomputadoras, las pongo al servicio, de la comunidad, simplemente, conéctese a mi máquina, y trabaje, conéctese a través de internet, trabaje, ponga a entrenar ahí, los algoritmos, que normalmente, usted se demoraría, días o semanas, en su computador, en mis super máquinas, se puede demorar, cuestión de horas, es un servicio, digamos, al servicio de la investigación, que ofrece Google, ahorita les voy a mostrar, porque son supercomputadoras, obviamente, nosotros vamos a hacer, cosas muy básicas, pero si vamos a ver, que estamos trabajando, en unas máquinas muy grandes, listo, entonces, cuando usted hace eso, se le abre este ambiente, y de entrada, le aparece por aquí, como un documento, ¿sí? realmente, Collab, y lo que uno hace en Collab, no son directamente programas, sino algo que se llama, blog de notas, ¿sí? o en inglés, notebook, por cierto, estos, blog de notas, que van a ser archivos, cuando usted los guarda, quedan con la extensión, nb, de notebook, y si son de Python, entonces, quedan con extensión, pynv, los de Google, quedan con, la extensión, y, pynv, de python, nb, de notebook, o sea, y pynv, y pynv, sí, hay otra, digamos, otro ambiente, muy famoso, que trabaja con notebook, que de hecho, fue el origen de, de Collab, que se llama, que es, júpiter, entonces, estaban las, los archivos de júpiter, que quedaban con la extensión, j, pynv, los de, ya les dije, que los de Google, se diferencian, por la primera letra, que sí, y de qué se compone, un notebook, como su nombre lo dice, es como un blog de notas, donde uno escribe cosas, pero también puede escribir, comandos de Python, sí, y puede ejecutarlos, en línea, entonces, vamos a leer aquí, qué dice rápidamente, con esta presentación, y enseguida, les muestro, los elementos, de este ambiente, aquí nos están diciendo, bienvenidos a Collab, muestran un videíto, y nos dicen, algunas cosas, dicen, Collab, o Collaboratory, ah bueno, a propósito, si usted hizo un ejercicio, de ejecutar, Collab, o decir, google.com, es posible, que se les, por defecto, se les hable, un ambiente, con colores invertidos, es decir, con fondo blanco, y letra negra, pero recuerde, que eso, es algo, que se usa mucho, hoy en día, con, todo lo que tiene que ver, con programas, sobre todo, pues, los que visualizan, y entregan, a través de la pantalla, información, pues, que normalmente, para que los ojos, tengan una menor fatiga, se utiliza este tema, así se llama, tema oscuro, entonces, yo aquí tengo, Collab, con un tema oscuro, es decir, fondo blanco, letra negra, seguramente, le salió, por defecto, que es con fondo, con tema claro, o sea, fondo blanco, y letras negras, si lo dije bien, bueno, espero que me, creo que si, me entendieron la idea, este, así se está viendo, en tema oscuro, entonces, retomando, decía que Collab, o también lo llaman, Collab Oratory, tiene la ventaja, y es que puede ejecutar, Python, en un navegador, y las principales ventajas, son estas tres, ¿sí? Primero, que no se requiere, una configuración previa, como si se requiere, con un ambiente, de escritorio, un ambiente que usted tenga, instalado en su computador, por ejemplo, el problema que les dije ahorita, de que usted tiene que instalar, la librería del simulador, del dron, en su ambiente, con Collab, no habría que hacer eso, listo, claro que ahorita, les voy a mostrar, que para ese tipo, de casos, no lo podemos hacer directamente, pero si fueran, otro tipo de librerías, por ejemplo, librerías, para hacer cálculo numérico, estadístico, para graficación, etcétera, normalmente, uno las tiene que instalar, en su ambiente, de escritorio, mientras que aquí, en Collab, no, entonces, en conclusión, hay que hacer menos configuración, casi que uno, de entrada, sin hacer nada, puede empezar a programar, y, lo que les decía ahorita, muy importante, puede acceder, donde metí la mano, uy, no sé, donde metí la mano, bueno, esperen, yo vuelvo a refrescar esto, para que se me salga, esto aquí, y que, me salió algo, que no supe por donde lo saqué, bueno, entonces, les estaba diciendo que, esa segunda característica, como dice acá, es acceder, a GPUs, sin costo, las GPUs, de Google, y que son GPUs, GPUs, unidad de procesamiento gráfico, se recuerdan que, sus computadores, pues lo más importante, el cerebro de su computador, se llama un procesador, o CPUs, unidad, de procesamiento, computacional, cuando uno está trabajando, con imágenes, uno necesita, unos procesadores especiales, para imágenes, que son más poderosos, que los procesadores normales, que las CPUs, y se llaman GPUs, entonces, GPUs, es una unidad, de procesamiento gráfico, listo, esos son, procesadores, mucho más poderosos, que los que uno tiene, en las CPUs, de nuestros computadores, listo, y ahorita vamos a ver, que también hay otros elementos, todavía más poderosos, que las GPUs, y la otra opción, pues por uno estar, conectado, en internet, y a través de una cuenta, de Google, porque para acceder, a Collab Google, necesita pues una cuenta de Google, pues entonces, le permite compartir fácilmente, todo lo que uno haga, y también ver, todo lo que las otras personas hacen, listo, eh, antes de, de, de mirar aquí, con una prueba, les voy a mostrar, los elementos del ambiente, ¿sí? Entonces, normalmente, uno trabaja sin esto, y acá, uno va escribiendo, en las celdas, de texto, cuando uno quiere documentar, o poner, eh, información textual, y también puede, adicionar, celdas de código, donde uno, ya quiere, ejecutar el programa, entonces, es una mezcla, de, texto, con, eh, instrucciones de programación, listo, por ejemplo, esto que estamos leyendo acá, es una celda, donde solamente, hay información de texto, pero más adelante, vamos a ver celdas, donde hay programas, listo, eh, por este lado, en la parte, superior derecha, aparecen las características, de la máquina, con la cual uno va a trabajar, entonces, aquí me, recuerden que nos estamos conectando, a computadores de Google, entonces, aquí me están diciendo, que ya estoy conectado, y, como es el comportamiento, de la memoria RAM, y de, el disco duro, de ese computador de Google, al cual me estoy conectando, listo, pero, por ejemplo, yo le puedo decir, que, yo puedo escoger otro tipo, de procesador, primero, recuerden que estamos, corriendo programas, en Python, aquí me dan la opción, de que también, puede ser en R, R, digamos, es otro lenguaje de programación, pero no es muy, no es tan popular, como Python, y aquí me dicen, que el hardware de procesamiento, puede ser, una CPU, digamos, sencilla, como la que, tiene cualquiera de nuestros computadores, una GPU, pues, yo la puedo escoger, ya les dije, que es un procesador, más poderoso, ¿sí? y de hecho, puede, se puede escoger uno, hasta una TPU, pues, ya TPU, significa, unidad de procesamiento, de Tera, Tera, ¿cómo se dice? unidad de procesamiento gráfico, unidad de procesamiento, del orden de Teras, llamémoslo así, pues, no recuerdo bien, como la traducción, pero esta T significa, de Teras, ¿qué significa eso? que normalmente, las CPU, trabajan en el orden, la frecuencia de operación, en el orden de, megabytes, perdón, de megahertz, la frecuencia de operación de megahertz, las TPU, la GPU, normalmente son del orden de gigahertz, mientras que las TPU, del orden de terahertz, o sea, es una frecuencia de operación, mucho más alta, que las GPU, y que las CPU, y eso es una, digamos, un procesador, que se inventaron los de Google, eso está patentado, a nombre de ellos, ¿sí? Entonces, uno puede escoger ahí, qué tipo de procesador, quiere procesar su, su programa, y, y él le permite a uno, hacer eso, realmente, aquí hay, tres tipos de GPU, le permiten a uno, digamos, básica, si quiere estas otras, ya tiene que pagar, y aunque aquí me tiene activo, la TPU, esa TPU, solamente funciona, en, por periodos cortos, normalmente, ya para trabajar con TPUs de Google, o con estas GPU, más avanzadas, normalmente hay que pagar un poco, ¿cierto? Por aquí me dice, que si quiero más unidades de cómputo, que hay que comprar, pero yo le puedo decir, por ejemplo, que sí, que voy a trabajar con la TPU, entonces, aquí arriba, me dice, listo, se conecta, se inicializa, y ya me dice, está trabajando con una TPU, este es el comportamiento, de su RAM, y su disco duro, o sea, ya estoy trabajando con un supercomputador, listo, o sea, uno tiene acceso a eso, pero como les digo, es el limitado, pero, lo que vamos a ver, ahorita, pues solamente, se puede trabajar perfectamente, con CPUs, que sería como lo mismo, si estuviéramos trabajando, con nuestros computadores, portátiles, o de escritorio, listo, entonces, uno puede ir, escribiendo texto, y escribiendo código, entonces, aquí más adelantico, por ejemplo, me ponen un ejemplo, de una celda de código, listo, entonces, en la celda de código, por ejemplo, lo que están haciendo, esto ya es lenguaje Python, están definiendo, una variable, que se llama, segundos en un día, y me están diciendo, es igual, o sea, están asignando, la multiplicación, entre 24, 60 y 60, básicamente, pues, aquí lo que están calculando, es cuántos segundos, hay en un día, pues, 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, listo, este producto, cuando yo ejecute, esta celda, si, se va a asignar, y además, en la segunda línea, de esta celda, estoy imprimiendo, la variable, entonces, si yo le doy aquí, clic, donde aparece, este, símbolo de correr, entonces, él me muestra, el resultado, donde me lo muestra, aquí en la salida, me dice, de ahí, 86, mil 400 segundos, en un día, que es el producto, de multiplicar, estos tres números, sí, entonces, fíjese que esto, un notebook, es una mezcla, entre celdas de texto, como esta que hay, aquí arriba, esta celda, yo la puedo modificar, por ejemplo, si yo le hago, doble clic ahí, ah, perdón, ah, eso fue lo que hice ahorita, listo, ya, si yo le hago clic ahí, yo puedo modificar, esa celda de texto, cada que usted se para, en una celda, entonces, aquí se le abren, estas herramientas, y yo le puedo decir, editar esa celda, sí, entonces, yo puedo escribir ahí, el valor de lo que yo quiera editar, y puedo, pues, por ejemplo, los documentos, le puse una S ahí, y aquí ya me apareció, ese, el cambio que acabo de hacer, de texto, listo, miren los documentos, y aquí, también puedo escribir perfectamente, editar, sí, sí, compañero, editar es, editar es modificar, editar es replicar, que eso es una opción, es una opción, ah, mirad, en una celda de texto, usted se separa, y aquí donde está el lapicito, usted le dice, clic ahí, entonces, aquí le aparece, la opción de cambiar el texto, listo, ok, ahí hice un cambio, por ejemplo, en ese, en ese, por defecto, que le puse una S a esa palabra documento, bueno, pero, lo importante ya aquí, es la parte de programación, entonces, miren, yo puedo cambiar esta celda, cierto, entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, me equivoco, y le pongo aquí, en vez de 60, le pongo, no sé, 100, listo, y vuelvo y la corro, entonces, pues, ya me da otro valor, claro, pues, que esto ya no tiene lógica, porque un día no tiene esta cantidad de segundos, pero les quiero mostrar, es simplemente como, se, insertan, celdas de código, y usted puede poner aquí la cantidad de código que quiera, todas las líneas que quiera, listo, entonces, cuando lo corre, de esta flechita, aquí aparece el resultado, digamos que desde el punto de vista de código, o las celdas de código, tienen una entrada, que es lo que se llama el, el, el backend, y tienen una salida, el frontend, en el backend es donde uno programa, donde uno pone sus instrucciones, y en el frontend es donde se ven los resultados, listo, entonces, fíjense que, uno puede ir poniendo más texto, por ejemplo, uno va explicando algo, y ahorita van a ver en el notebook, que yo les voy a mostrar, que yo voy poniendo texto, para decir algo, como, como una especie, como de comentarios, pero no es comentarios, dentro, de las celdas de programación, sino afuera de ellas, se llama, celdas de texto, aquí por ejemplo, hay otro, otra celda, de programación, o de código, y miren una particularidad, esta celda, aquí está utilizando, una variable, que se creó, en la celda anterior, entonces, yo aquí en la celda anterior, creé segundos en un día, la variable, y aquí la voy a utilizar, y voy a decir, vea, segundos en una semana, es una nueva variable, va a ser igual, a siete, por segundos en un día, ¿sí? Como aquí ya, en la celda anterior, se creó segundos en un día, pues cuando yo corra esta, me la ejecuta, y no me muestra error, ¿por qué? Porque tomó una variable, de la celda anterior, que es más o menos, como uno va programando, en Python, de forma secuencial, de arriba a abajo, ¿cierto? Y aquí me va mostrando también, cuántas veces se ha ejecutado, esta celda, y en un numerito, en este caso tres veces, ¿sí? Entre corchetes. Entonces, un notebook, es un ambiente de programación, en el cual uno pone, instrucciones de programación, y, que se llaman celdas de programación, o celdas de código, aquí aparece, celdas de código, y celdas de texto. ¿Listo? Y eso tiene muchas ventajas, ¿por qué? Porque de alguna manera, esto es como, dicen por acá, o decían más atrás, un notebook, es un documento, dinámico, o interactivo, en el cual uno va leyendo cosas, y además va ejecutando, es decir, va probando, en código, lo que está leyendo. ¿Listo? Ese es como, la presentación general, del ambiente. Más adelante, por ejemplo, hay más ejemplos, dice por ejemplo, de ciencia de datos, por aquí hay, otro programa, rápidamente, este programa, ¿qué hace? Este programa, lo que hace, es que, importa de la librería NumPy, o sea, una librería para hacer cálculos, y crea un elemento, que se llama NP, luego de otra, que es para graficar, un elemento, que se llama PLT, luego crea, una variable, que se llama Y, ¿sí? a partir de NumPy, para generar números aleatorios, una variable que se llama X, a partir de Y, y luego, plotea, es decir, traza una gráfica, de los valores de Y, de X, contra los de Y, X versus Y, y los pone en una línea continua, ¿listo? Finalmente, le pone un título a la gráfica, y la muestra, entonces, si yo no he corrido a esta celda, pues ella no me entrega ningún resultado, pero cuando yo le digo correr, entonces ella ya me muestra, la gráfica, como resultado, de este programa, es una gráfica, como les decía ahora, de números aleatorios, en X, y muestrados, contra números aleatorios en Y, le puse un título, etc, ¿listo? entonces, esa gráfica se creó, con este, con esta celda de código, ¿listo? entonces, fíjense que, esto es muy interesante, porque, ya hoy en día, casi que uno, toda la programación, pues la va haciendo, en notebooks, ¿por qué? porque yo les, yo le entrego a usted un notebook, que es lo que voy a hacer, con esta clase, donde, yo pongo una serie, de instrucciones, miramos los resultados, verificamos, que si estén bien, que no tengan error, y, usted luego, puede reproducir, ese notebook, para luego, tener todo el programa, que yo les voy a demostrar acá, ¿listo? ok, y bueno, si seguimos leyendo, esta intro, usted bienvenido, pues aquí hay, mucha información, que ustedes luego, la pueden ver, ¿listo? pero ya les mostré, lo básico del ambiente, ahora, esto que estamos viendo aquí, es, el blog de notas, que ya les dije, se forma a partir de celdas de código, y celdas de texto, pero el ambiente, también nos permite, entonces, mirar, por ejemplo, como esto es como un documento, entonces, una tabla de contenido, ¿sí? a partir de sangrías, de sangrías o tabuladores, y entonces, yo podría, como es un documento, aquí hay como, un menú, es decir, una tabla de contenido, y yo quiero ir, por ejemplo, aquí donde me hablan de Machine Learning, entonces, básicamente, lo que hizo el documento, fue que se bajó, hasta la sección, que se llamaba Machine Learning, es decir, como una tabla de contenido, de un documento plano, ¿listo? Si me quiero ir al principio, donde dice Getting Started, entonces, se sube hasta esa parte, que fue la que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, tiene una forma de estructurar, el documento, a partir de esta tabla de contenido, también puedo, por acá, por ejemplo, buscar y reemplazar, palabras o cosas, que quiero ver en el notebook, que es muy común, de los archivos de texto, y por acá, en cuanto a programación, entonces, puedo, por ejemplo, visualizar el valor de las variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, me dijo, hasta el momento, usted creó, ejecutando las celdas que ejecutó, usted creó, cuatro variables, segundos, ahora, un poquito, para que se vea más, segundos, bueno, me paro en ella mejor, segundos en un día, y segundos en una semana, ¿listo? Y me dice, el valor de cada uno de ellos, según la ejecución, y me dice, usted también creó, una variable x, y una variable y, que fue las que ejecutamos, para el ejemplo de la gráfica, ¿listo? Entonces, por aquí, puedo visualizar las variables, esto yo lo cierro, para que, digamos, me quede más limpio, el ambiente de programación, ¿listo? Y también acá, donde está la carpetica, pues, ahí está como, un manejador de archivos, ¿de qué archivos? De los archivos, del disco duro, del computador de Google, no los archivos, de mi computador, sino el computador de Google, donde estoy trabajando, ¿listo? Entonces, aquí me dice, que Google me está dando, como, un disco duro, como de 100 gigabytes, en los cuales, ya hay utilizados, como 20, y ahí libres, casi 80, ¿listo? Y por aquí, me están diciendo, el estado de la memoria, RAM y el disco, si yo le digo, que me muestren los recursos, ver los recursos, entonces, él ya me dice en detalle, vea, usted está trabajando, ya dijimos que con una CPU, yo le estoy dando, una RAM de 13 gigabytes, y un disco duro, de 110 gigabytes, ya tiene 26 usados, por lo tanto, hay 81 libres, que era lo que estábamos viendo acá, entonces, así se trabaja, con Google Colab, uno construye, notebooks, y todo esto se corre, en los computadores de Google, listo, entonces, ahora sí, ya que conocemos el ambiente, pues, vamos a empezar a trabajar, a implementar, los conceptos de, procesamiento de imágenes, que veíamos en la clase pasada, cuando usted quiere crear, un nuevo notebook, un nuevo notebook de cero, entonces, usted le dice, archivo, nuevo notebook, y le aparece, un notebook vacío, listo, por defecto, le aparece de entrada, una celda, de código, pero si usted quiere, pone primero, una celda de texto, sobre cada celda, también se aparece, esto, entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí, introducción, me dice, doble clic para editar, entonces, yo le voy a decir, esta es la introducción, listo, y me voy aquí, a la, ya a programar, entonces, hagamos una cosa elemental, el primer programa, más elemental de todos, imprímame, el stream, hola, eso es un código, cuando yo lo corro, ahí se está conectando, porque, para el primer código, se conecta, por aquí, ahorita decía, desconectado, ya se conectó, entonces, me genera eso, cierto, se dirá, que programa más bobo, sí, pero ese es el programa, de ejemplo, más elemental de todos, listo, entonces, bueno, supongamos que yo quiero, hacer cálculos, entonces, digo, bueno, voy a poner aquí un texto, donde diga, cálculos, cálculos, listo, y ahora, voy a poner, una celda de, a partir de, de esta celda, de texto, voy a poner una celda de código, entonces, le digo aquí, aclame una celda de código, entonces, voy a poner, por ejemplo, a, es igual, a 4, a 5, listo, y luego, voy a decir, que, b, va a ser igual, a, a, por 2, estoy inventando aquí, cualquier cosa, y luego, le voy a decir, que me imprima, a, y que me imprima, b, listo, imprímame a, e imprímame b, ahí, entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en las variables, hasta el momento, no existe ninguna variable, claro, no he hecho, no he creado nada, cuando yo corro, este programa, entonces, aquí me dijo, que, b, era igual, a, ah, bueno, aquí faltó algo, y es que, muestra, el último, la última impresión, entonces, me dice, b es igual a 10, y por aquí, en las variables, se creó la variable a, que es de tipo entero, y la variable b, de tipo entero, listo, entonces, uno ya puede empezar aquí, a generar, todo su programa, y digamos, írlo documentando, a partir de combinación, de, celdas de código, y celdas de texto, listo, entonces, ahora sí, yo les voy a mostrar, un notebook, que yo ya hice, donde tengo implementado, todos los conceptos, que vimos, eh, anteriormente, listo, alguna duda, hasta el momento, de, del ambiente, de, Google Colab, ok, yo estoy post compost, pero, trate de abrir ese archivo, así, que se vea solamente, esa parte, y me perdió, no lo he podido abrir, así, de esa manera, que se vea solamente, para trabajar, como lo que hiciste, ah, mira, en file, en file, aquí arriba, este es el menú principal, ¿dónde puso file? Sí, en file, se le dice, nuevo notebook, o notebook, entonces, se abre, un notebook vacío, para que usted empiece, a, a programar, ¿sí? Ah, ya, listo, fíjense que les dije, que, aquí aparece por defecto, con un nombre, como siempre, sin título 1, con la extensión, IPYNB, y, de, colab, PY de Python, NB de notebook, ¿sí? Pues, uno obviamente, le pone el nombre, y empieza a trabajar, listo, ok, entonces, vamos a cerrar esto, y les voy a mostrar, el notebook, para guardarlo, profe, es lo mismo, ah, y para guardarlo, bueno, guardemos este, por ejemplo, este que estamos trabajando ahora, yo quiero guardar, este notebook, que, de alguna manera, esto es un programa, pero es más que un programa, porque un programa, solamente es, texto, donde se sigue una sintaxis adecuada, en este caso, para Python, recuerden que esto es más que un programa, esto es como un documento, dinámico, interactivo, en el cual, hay información textual, pero también, hay códigos de, de programación, o celdas de, de código, cuando usted lo quiere guardar, entonces, obviamente, ¿dónde lo guarda? Lo puede guardar, en el computador de Google, o lo puede guardar, en, su cuenta de Google, entonces, por ejemplo, le dice aquí salvar, ¿sí? Y él se lo va a salvar, en su cuenta de Google, resulta que cuando usted le dijo salvar ahí, si usted entra, de nuevo, al ambiente, él le va a decir, que usted ya generó, un ambiente, un programa, que se llamó, sin título cero, de Google Cola, y donde se lo guarda, en el drive, asociado, a su cuenta de Google, o si, por otro lado, si usted va y mira su drive, resulta que allá, ya se le creó un archivo, que se llama así, sin título uno, sin título dos, con extensión IPYNB, listo, que contiene esto, y que si usted vuelve y lo abre, pues, se le va a ver lo que usted llevaba, hasta el momento, cuando estaba programando. Pues, ahora sí, voy a cerrar este notebook, pues, esto no, esto simplemente era para mostrarlo, y voy a cerrar también este de bienvenida, que sale por defecto, cuando uno abre, Cola, y vamos a mostrar entonces, este notebook, que implementa, los conceptos, que yo les había, hablado teóricamente, de procesamiento digital, de imágenes, listo, entonces, vamos a verlo, ya está escrito, pues, yo ya lo había escrito, entonces, vamos a ver, para entender, que hace cada cosa, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, yo la llame introducción, que tiene que ver, básicamente, con los manejos, de color, y colores, listo, entonces, miren, en esta primera celda, voy a ir explicando cada cosa, en esta primera celda, yo, importo, una librería, de Python, que se llama, OpenCV, el CV, o CV, en español, es de Computer Vision, o sea, que es una librería, que tiene, por dentro, comandos, una librería, que alguien ya hizo, normalmente, una empresa, o un grupo de personas, y tiene, comandos, que me, hacen ya, funciones, de visión, por computador, entonces, se llama así, la librería, se llama, OpenCV, pero, el nombre, para uno importarlo, es, CV2, porque, digamos, es como, la segunda versión, bueno, no tanto, por la segunda versión, sino, porque el 2, normalmente, significa, tú, entonces, es como, cuando uno va a convertir, algo, a otra cosa, entonces, se utiliza mucho, el número 2, para decir, tú, la palabra tú, en inglés, bueno, total, es que se invoca así, CV2, entonces, yo aquí, la importo, listo, luego de eso, entonces, voy a, cargar, una imagen, puede ser, una imagen, que yo tengo, en el drive, recuerden, que esto, esto se conecta, a través de, de, con, las cosas de uno, se conectan, a través del drive, de la cuenta de Google, con la que uno esté trabajando, por ejemplo, yo en este momento, estoy ejecutando el collab, con una cuenta de Google, de mi institución, listo, seguramente, ustedes se fijan ahí, tienen una cuenta de Google, directamente de Google, o también, en una institucional, en fin, entonces, esta segunda instrucción, lo que permite, es crear, una variable, que la llame, IMG, porque, va a contener, la lectura, de la imagen, del archivo, que se llama, figura 74.com, JPG, en otras palabras, yo tengo un archivo, que se llama, fix 74.jpg, y yo quiero, traerla acá al ambiente, para poder trabajar con ella, para poder verla, para poder medirla, para poder procesarla, transformarla, convolucionarla, filtrarla, etcétera, lo primero que tengo que hacer, es cargarla, listo, si yo la tuviera en el drive, pues entonces, habría la forma de hacerlo, ¿sí? pero, como la tengo, en mi computador, entonces, yo me voy por acá, a mirar, el explorador, de archivos, de Google, no es de mi computador, sino el de Google, este es el explorador, de archivos de Google, y, tengo que cargar, esta imagen, que la tengo en mi computador, al computador, de Google, entonces, para eso aquí aparece, esta función primera, que se dice cargar, algo, a la sección activa, ¿listo? entonces le digo cargar, y yo la tengo por acá, se llama, figura 74.jpg, ¿listo? entonces ahí la cargó, entonces, yo ya puedo, ah bueno, y luego de esa, segunda instrucción, aparece una tercera, donde, como ya se creó, una variable, que se llama, IMG, que contiene esa imagen, recuerde que, las imágenes digitales, se cargan como matrices, ¿sí? que tienen, un ancho de filas, pues que tienen, una cantidad de filas, y columnas, de pixeles, y además que si es en color, tiene tres capas, o tres canales, el rojo, el verde, y el azul, esta es una imagen en color, ya la vamos a ver, entonces, IMG, es una variable, matricial, que tiene filas, por columnas, por cantidad de canales, si la imagen, es en escala de grises, solo tiene un canal, pero si es en color, tiene tres canales, listo, y la última instrucción, la tercera, de esta primera celda, está cogiendo la imagen, y le está preguntando, cuál es su dimensión, listo, entonces, si miramos aquí, las variables, y corremos la celda, entonces, en las variables, mire que ya me apareció, la variable, IMG, me dice que tiene aquí, un tamaño de 300, por 400, por 3, pero además, yo se lo estaba preguntando, por acá, le estaba diciendo, dígame aquí, en esta celda, póngame en la salida, cuál es la dimensión, entonces me dice, 300 filas, 400 columnas, y 3 canales, o sea, que esa es una imagen, a color RGB, si hubiera sido de grises, aquí me decía, este tercer parámetro, 1, un canal, porque una imagen, en escala de grises, solamente tiene un canal, eso ya lo habíamos visto, teóricamente, antes, listo, ok, entonces, ya tengo la imagen, bueno, lo primero fue que, cargué de mi computadora, este archivo, al computador de Google, y luego, con estas, con estos comandos, cree, en el programa, una variable matricial, array, se puede traducir como matriz, una variable matricial, que se llama EMG, listo, y que tiene estas dimensiones, ok, ahora vamos a verla, entonces, voy a cerrar aquí, para limpiar un poquito el ambiente, voy a empezar a bajar, noten además, que aquí, cuando la corrí, además de imprimirme el resultado, por aquí me aparece un chulito verde, que me dice, no hubo error, cuando hay un error, entonces se pone en rojo, y no me sale el chulito, ahí además me dice, cuánto tiempo se demoró, ejecutar esas tres instrucciones, me dice, se demoró un segundo, listo, vamos entonces, con esta segunda celda, ah bueno, a propósito, yo aquí arriba, puse, una celda, de texto, que la llame así, uno, introducción, vamos con la segunda celda, entonces, en la segunda celda, voy a visualizar, esa imagen, entonces, de cargo, aquí me toca cargar algo, que se llama un patch, con este comando, lo que le estoy diciendo, es que voy a, generar, un objeto, para visualizar, show, es mostrar, una imagen, y en la segunda línea, con esa instancia, de ese objeto, que se escribe así, muestro, la variable img, recuerde que la variable img, fue la que generé, anteriormente, mejor dicho, img, es una matriz, que contiene la información, de la imagen, fix 74.jpg, listo, entonces, si yo ejecuto, esta segunda celda, que tiene dos comandos, o dos instrucciones, entonces, efectivamente, se me visualizó, la imagen, de la fix 74.jpg, listo, es como ven, es una imagen, a color, ya habíamos visto, porque tenía tres canales, es una imagen, a color, donde, es como de una playa, y pues, hay unas palmeras, por aquí, una lámpara, en fin, listo, entonces, ya hemos visto, cómo se cargan, y cómo se visualizan imágenes, sigamos, para otra celda, en esta siguiente celda, la voy a dejar, aquí visualizando, la foto original, en esta siguiente celda, yo quiero, convertir, esta imagen, a color, en una imagen, en escala de grises, recuerden, que la vez pasada, yo les había dicho, ¿cómo convierte uno, tres planos, uno rojo, uno verde, y uno azul, a uno en escala de grises? Pues una forma fácil es, súmelos, de forma ponderada, es decir, diga que cada uno, aporta, la tercera parte, de la información, o sea, que cada plano, multiplíquelo, por punto 33, y súmelos, y ya va a obtener, una imagen, en escala de grises, esa sería, como la forma ideal, pero, si buscamos, por aquí en internet, ecuación, ya la había, puesto por aquí, ecuación, para convertir, RGB a grises, miren lo que me dice, según la NTSC, la ecuación, es esta, coja el rojo, y multiplíquelo, por casi punto 3, súmele, el verde, multiplicado, por casi punto 6, y súmele, el azul, multiplicado, por un, casi punto 1, o sea, que no le están dando, el mismo valor, a los tres planos, yo les decía, la fácil es, que cada uno, valga, una tercera parte, una tercera parte, numéricamente, es punto 333, pero así no lo hacen, esta es la forma, como normalmente, se convierte, una imagen de color, a una imagen, en escala de grises, bueno, y que es la NTSC, pues la NTSC, es, el comité estándar, de televisión nacional, obviamente, de Estados Unidos, pero que se hizo, se adaptó a nivel mundial, entonces, esta gente, obviamente, para que trabajan, pues, lo de las pantallas, de televisión, y bueno, y son, son autoridad, en todo este tema, dicen que, esta es la forma, aquí lo dice, que representa, la percepción relativa, de una persona, promedio, del brillo, de la luz roja, verde, y azul, pues, o sea, las personas normales, a través de nuestros ojos, normalmente, percibimos, una imagen, en escala de grises, más parecida, con esta ecuación, a partir de una imagen, en colores, entonces, estos valores, salieron, de hacer estadísticas, de un montón de personas, es decir, cogen un montón de personas, cogen una imagen, en color, y la ponen, en varios niveles, de grises, variando, esos tres parámetros, esos tres, constantes, y, la mayoría de personas, según esa estadística, dijeron, no, los valores, de esas constantes, son estos tres, para que se me parezca más, la escala, la imagen, en escala de grises, a una imagen de color, ok, pues, de ahí sale, esa ecuación, ahora, con este comando, estamos implementando, esa ecuación, listo, se llama, cbt color, entonces, lo cogemos, que está en la librería, de OpenCV, y le vamos a decir, coja, la matriz, img, o sea, la que representa, la imagen a color, y conviértamela, a, gris, o sea, coja RGB, aquí, aquí dice, RGB to gray, eso significa, RGB a gris, o sea, convierta RGB a gris, listo, y luego, ah bueno, y eso, asígnemelo, a una variable, que se va a llamar, img, guión bajo gray, o sea, en gris, y luego, con el mismo comando, que ya habíamos utilizado, muéstremela, listo, si vemos las variables, pues, en este momento, solamente hay, img, pero cuando ejecutemos, esta celda, esta celda no tiene más, instrucciones, cuando ejecutemos, esta celda, tiene que no tiene más, más código, cuando ejecutemos, esta celda, primero, nos muestra la imagen, en escala de grises, y nos creó, esa variable, bueno, ya no voy a volver, a mostrar aquí, este, a menos que lo necesite, esta, las variables, voy a cerrar esto, para que nos concentremos, más aquí, ya en el programa, entonces, ahora sí, esa imagen a color, quedó convertida, en escala de grises, así, con esta función, de OpenCiv, que se llama, se ve que color, con estos parámetros, que eso, lo que hizo, fue implementar, esta ecuación, cogió cada uno, de los pixeles, de los tres planos, lo multiplicó, por estos constantes, y lo puso, a la salida, listo, entonces, así convertimos, una imagen de color, en escala de grises, ahora, vamos a coger, esa imagen de gris, y la vamos a convertir, en una imagen, blanco y negro, la vez pasada, no se los mostré, cuando estábamos, viendo la teoría, pero básicamente, esa operación, se llama, umbralización, en inglés, tres hole, tres hole, se traduce como umbral, umbralización, y matemáticamente, que hace la operación, uno le dice, a la función, de umbralización, cuál es el umbral, cuál es el valor umbral, umbral, es como, límite, cuál es el valor umbral, en el que quiero, que me convierta, los pixeles, a blanco, o a negro, recuerden, que el color blanco, tiene una intensidad, de color, de 255, en escala de 8 bits, y el color negro, es cero, o ausencia de color, entonces, yo voy a coger, esta imagen en gris, y voy a coger, cada uno de los pixeles, y le voy a decir, vea, de esa imagen, gris, con un umbral, de 45, y con un, a escala de 8 bits, es decir, de 255, conviértamela, a binario, binario es, déjenmelas todas, todos los pixeles, en cero, o en 255, entonces, él empieza, pixel por pixel, dice, a ver, este primer pixel, que es como, un gris clarito, ese es, ese pixel, es mayor de, 45, recuerden que, es cerquita, como al cero, es decir, como, como al negro, entonces, él dice, no, es muy clarito, entonces, póngamelo en blanco, pero, los que, los pixeles, estén en color gris, por debajo de 45, me los va a pasar a negro, y los que estén por encima, me los pasa a blanco, eso es convertir, esta imagen, en escala de grises, a una imagen, en blanco y negro, vamos a mirar el resultado, bueno, luego hacer eso, visualícela, cierto, con el mismo comando anterior, entonces, vamos a mirar el resultado, ah, bueno, para ganar un poquito, y limpiar un poquito, aquí el ambiente de programación, voy a ocultar, este menú de arriba, donde está el menú principal, ok, entonces, ahora sí, ejecutemos esta celda, que hace la celda, coge la imagen de gris, y la umbraliza, con el umbral de 45, listo, la ejecutamos, y ahí está el resultado, entonces, miren, que es coger, cada pixel, de la imagen en gris, compáralo, si está por encima, por debajo de 45, si está por debajo, lo vuelvo negro, cero, y si está por encima, lo vuelvo 255, blanco, si alcanzan a ver ahí, miremos, por ejemplo, la lámpara, por ejemplo, miremos acá el detalle, de la lámpara, la lámpara, y como lo unas cosas, que estaban alrededor, de la lámpara, que eran un color gris, dice que como que, se la sumó, a la lámpara, si, este borde por aquí, gris, que estaba, en esta imagen superior, de la lámpara, se lo sumó, a la lámpara, por ejemplo, este círculo, que hay encima, de la lámpara, que es gris, se lo sumó, al color, de la luz, de la lámpara, porque, porque estos grises, estaban, por encima, de 45, entonces, me dirán, ah bueno, y entonces, si el umbral cambia, pues hagamos la prueba, voy a modificar esta celda, voy a ponerle, un umbral, un poquito más alto, tirando al blanco, por ejemplo, 145, recuerden que el rango, es entre 0 y 155, 0 negro, 155 blanco, le voy a decir, umbral, umbralíceme, esta imagen, en escala de grises, es decir, pase la blanco y negro, con un umbral de 145, mírelo ahí, ahí sí, a diferencia, del detalle, que estamos viendo ahorita, en la lámpara, este círculo gris, que estaba sobre la lámpara, ya me lo puso en negro, ¿por qué? porque es que ya, aumenté el umbral, hacia un valor más blanco, o sea, que realmente aquí, lo que sí sea blanco, lo vuelve, lo que sea muy cercano al blanco, como esta parte de acá, y la lámpara, es lo único que me va a dejar, en blanco, en la imagen, en blanco y negro, entonces, esta es otra operación, que se utiliza mucho, en procesamiento, de imágenes, y no la habíamos visto anteriormente, ¿para qué se utiliza, esta operación? por ejemplo, yo les mostré la vez pasada, fíjense que esto, ya empieza, a verse muy parecido, a un resultado, de una segmentación, claro que le falta, más procesamiento, pero uno podría decir, no vea, lo que quedó en blanco, es cielo, o, una fuente de luz, digo cielo, porque es fuente, de luz natural, o esta, que es fuente de luz, artificial, y por aquí, hay otros punticos blancos, ¿sí? que también tienen que ver, con la relación, estos dos de arriba, pues son con la iluminación, natural del sol, y estos tres de acá, pueden ser reflejo, de esta lámpara, bueno habría que empezar, a mirar bien, pero fíjense que, este concepto, de umbralización, entonces me va permitiendo, segmentar, elementos, de una, de la imagen, de una escena, a partir de, del procesamiento, de umbralización, ok, entonces ahí, ya hemos visto, cómo se implementa, en software, esas, ese procesamiento, ahora finalmente, antes de continuar, aquí hay una celda, de código, que me permite, guardar, esa matriz, IMG, que es la original, la matriz, en gris, y la matriz, en blanco y negro, en archivos, de imágenes, entonces vamos aquí, a los archivos, de imágenes, y resulta que, esos archivos de imágenes, y este que cargué ahora, están en una carpeta, del disco duro de Google, que se llama, content, entonces mire, ahí está la imagen, que yo cargué ahora, y cuando yo ejecute, esta celda, que va a pasar, recuerde que, estos que están en blanco, IMG, IMG grey, y IMG, BW, son variables, matriciales, no son imágenes, es una imagen, una imagen, es un archivo, con una imagen, con extensión JPG, PNG, u otros, entonces lo que estoy haciendo aquí, es que estoy asignando, esas información, de las matrices, a unos archivos, en este caso, los llamé lógicamente, imagen a color, imagen en gris, y imagen blanco y negro, BW, ejecutemos la celda, y actualicemos aquí, refresquemos el, el, el explorador de archivos, y ahí aparecieron, esas tres imágenes, o sea que, yo podría, ya luego, si la necesito, para un posterior procesamiento, ya coger estos archivos, que estos ya son archivos, guardarlos, y transformarlos, posteriormente, para continuar, haciendo procesamiento, o si era que hasta aquí, quería llegar, simplemente era, quería convertir, la imagen a color original, en blanco y negro. 色 aceras, yunity rebe Beast, yungle, primero, niñle, esa imagen, en blanco de la imagen, extraña, y��오, y el último prínpren, y88,